Buena gente de Stregun, hoy estamos de nuevo en... Se me ha olvidado el nombre... Guards of the Dead Seguimos con el segundo episodio El primero lo tenéis en este canal, en el canal principal Y esta vez vamos a probar a Selena Harris A ver qué tal, porque vi que tenía metralletas y tenía una mochila militar Con un montón de espacios y cosas, así que ya me quedé con curiosidad Al final es eso, tampoco es que se me hiciera muy largo el tema del episodio Pero es que había partes en las que decía Tío, pero es que no te aporta nada el juego como tal Porque destapas cartas y sigues para adelante sin parar Que pierdes, pues vuelves a cargar y sigues destapando cartas Pero yo qué sé Es que es lo que os digo, no sé, estoy ahí Estoy en el borde entre decir Pues se ha tomado por culo O decir, pues vamos a seguir jugando Es que son raros estos juegos, la verdad Son raros Como siempre os recuerdo que en la descripción tenéis un enlace a Stangaming Imagínate que podéis comprar juegos digitales más baratos Y nada, vamos a ver este personaje A ver qué tal ¿Maldita eso? Anda tú ¿Esto qué es? Ah, vale Es para cambiarle el modo Claro, lo que yo no sé Tengo que meterle yo el cargo Vale, tengo que meterle yo los cargadores Ok Vamos a reiniciar O sea, podemos tener Tenemos modo semi Modo full Auto Y Tenemos que recargar el arma También Por lo que veo Y gestionar los cargadores Que puede estar curioso Este personaje Me estaba pensando una cosa antes ¿Vale? De las notas Las notas digamos que tienen varios colores Entonces Las notas verdes Creo que eran de esta ¿Vale? O sea, perdón Las notas verdes no Las notas azules Creo que eran de esta Las notas verdes Son del siguiente personaje Que íbamos a desbloquear Y las otras notas Eran del personaje principal Me he dado cuenta ahora La verdad Claro, lo que pasa es que Gastas El doble de munición Puede ser Cago, me han gastado tres palos Este daño me lo voy a comer Vale Antiguo dos no tengo ¿No? No gastas turno Digamos Recargando Lo cual pues está bien Pasa que no tengo comida ¿Una llave? Anda Anda Vale pues Vamos a abrir Tiro uno de vida Esto es para abrir la gasolinera Esto me resulta curioso Vale Caja de herramientas No tengo Pero este botiquín Me va a ir muy bien La verdad Sí Voy a romperlo con la gana La verdad Vale Nos vamos a curar a full Y nos vamos a ir cagando leche Es más No me acordaba yo de que Es verdad que en la gasolinera Había Era como el buscaminas ese ¿No? Que podía reventar Vale o sea Este creo el Creo el virus Vale De hecho El boss final Que hicimos con En el primer episodio Seguramente sea El tío este verde Tiene toda la pinta O sea que al final Si que tiene algo ahí Como rebuscado ¿No? En la historia Con la tontería ¿Cuánto quita el agua daño? Dos El problema El problema de El problema de Del arma De fuego Es que hace ruido Entonces Al final acabarás Llamando a más gente Hay que tener cuidado con eso En zonas donde haya muchas cartas Acabo de robar una linterna Donde haya muchas Cartas Eh Cartas juntas Bueno Uno de munición de escopeta No me ¿Qué coño es esto? ¿Anda? Estoy muy low ¿Eh? Lo que pasa es que Esta es como que Tiene demasiadas cosas ¿No? Digamos En O sea Tiene esa moción agillante Porque tienes que Tienes un montón de municiones Con normas diferentes ¿No? Por ejemplo Tiene pistolas Y Necesitas Tener también munición de pistola Si tuviese la granada aquí ¡Loco! Con los ladrones Cabrón ¡Qué asco de viste tíos! Es que tener un cuidado Con eso es importante ¿No? Por lo que veo A ver La gasolinera La verdad es que Me da un poco de miedo Me he quedado con todo Bueno al menos He looteado Casi todo lo que había Lo que pasa es que Recibo mucho Lo han Ah que mal Lo dan ¿Ves? Este es el Este es el primer personaje El rojo Bueno o sea que Ahora entiendo que luego Juntas todas las notas Y pues averiguas Como es la historia Pero al ir encontrando Las por ahí sueltas Es un poco más complicado Quizás No me jodas Que no he entrado El refugio ¿Verdad? O sea me he muerto Me he muerto entrando Y no me ha guardado Vale loco Anda huevos Vale ya estoy en el refugio Creo que este personaje Más difícil que Que el otro Porque al empezar con Al ser militar Creo que empiezas Como una zona militar O algo así Entonces hay enemigos Con más vida O con más armadura No lo sé Encima hay ladrones también Es mucho más complicado Que el otro El otro era como Súper fácil Este tío Es una movida La verdad Y el tema del inventario Con las balas Y Es que es un tema Es un tema este personaje Lo que pasa es que No me va a llegar Para llevarme todo esto Me toca un poco los huevos Llave no me voy a llevar Y luego voy bien Esto es el Ah Voy a tirar balas de escopeta Que no tengo escopeta Para hacer espacio Voy a Tomarme el antídoto este Esto me lo llevo 100% Esto también De hecho Esto lo cambiamos así Este Lo recargo Esto me lo tomo Y ese antídoto Me lo voy a llevar también Lo voy a cambiar por comida Vale Yo creo que vamos bien No sé Vamos bien De momento Ahora que me he metido el guarda Estoy un poco más tranquilo Es que mira Mira que lo iba a decir Digo No merece la pena A veces En plan Si encuentras el laboratorio Y vas bien de loop No hace la pena irte Pues nada Tal cual O sea Si va a abrir Me roban la puta moto Si es raro Ya me he quedado Sin balas Y sin nada Vale Tengo que recargar También la pistola Puede ser Está curioso Porque con el otro Simplemente Cogías una pistola Se quedaba sin balas Y se quedaba sin balas Y la tirabas Esta no No me la quería jugar Abrir el El siguiente No me ha preocupado Ahí te mueres Instantáneo Si no tienes la granada Por ejemplo Es un poco injusto Abro el último Me la juego Más o menos que estaba Un pin A ver Tengo dos curas tochas Si me las llevo Hasta el final del juego Sin tener que gastarla Vamos a ir muy bien La verdad Estas dos Esas me salvan Me salvan la partida Básicamente Vale Llames no tengo Porque no he querido cogerla Al final Tengo un montón de balas Dentro de la metralleta Lo cual pues está bien Tengo un montón de balas Es que coger dinamita Puede ser un problema, en verdad Vale, no quiero abrir Es como un puzzle Es el puzzle de la zona final aquí Es que me da igual la historia, tío Es lo que os digo, o sea Quizá cuando las tengamos todas juntas Pues lo miras, pero ahora mismo Ah, que me hacen daño las torretas estas Pues es que de gratis Por toda la cara ¿Que tengo que quitarle 25 de vida Antes de que acaben los turnos? Antes de que acaben los turnos 5% Me parece esto un poco raro ¿Está grabando una...? ¿Va a gastar una bala solo? Ah, vale, me activan más torretas No tengo más balas de pistola, ¿no? Ni, por ejemplo, te me atrayaste Tampoco te creaste que... Que es que tenga yo muchas, ¿eh? De hecho no tengo, no tengo armas O sea, es que prefiero... Sinceramente, prefiero morirme Y llegar otra vez hasta la zona Que... Que seguir intentando ir Porque es que no... O sea, no merece la pena Gastar los recursos que tenía Lo tengo que guardarme en la motosierra Por ejemplo, para llegar allí Vale, ahora sí que estoy aquí Y le voy a meter una paliza a esto Que flipas, en verdad Ahora, ok Meto 6 Yo creo que me lo jodan Kear, de hecho Esto si le meto una granada Quizá a esto Vale Y ahora necesito dos de daño Ahora, toma poco ¿Veis? Así sí Es que antes me he gastado las motosierras O sea, para empezar Te roban una motosierra De las que tienes con el ladrón de los cojones Vale Y luego La otra la he gastado por ahí en bichos Es que... Es que es eso O sea La dificultad está En la mala suerte O la buena suerte que tengas Porque yo aquí, por ejemplo Pues no sé Simplemente me... Digamos Reinicio la zona Hasta el punto de guardado Hasta que me toque algo bueno Y ya está Ahora también os digo Con esta como que Llegamos 13 minutos Estoy rusheando un huevo Sí que es verdad Que los reintentos Los estoy guardando Vale, pero... Joder Esa Vamos a grabarnos Comemos Hacemos comidita Ahí va Loco O sea... ¿Veis? Por ejemplo Aquí me merece la pena Tal cual O sea, me merece la pena Reiniciar Porque es que es injusto Es que no me puede sacar Esos bichos Nada más empezar Tío Es absurdo Y... Hay que pensar eso Que necesito armas Para cuando llegue al final Porque si no Me voy al pozo Otro kit médico Madre ¿Qué me he comido? ¿Qué me he comido? ¿Qué me he comido? Sin creer Bueno Si encuentro rápido al boss A ver Tengo bastantes armas Realmente Debería Debería ir bien No me voy a arrepentir Pero... Tengo que ser lo que hay No me quedan balas de pistola Me convendría tirar Quizá Quizá la pistola A lo mejor Es que puede ser trolear Eso que sale en XA en azul No sé qué significa Con la linterna La verdad No sé Es que no ha podido Revelarlas Por algo Necesito antíotos O sea Que ojito Con eso Vale No Me tiro el kit médico Sin mal Me pongo full A ver No sé No sé yo Cómo vamos a ir O sea No vamos mal Pero tampoco vamos bien Otro puto Aquí médico Pero qué cojones Está pasando Tengo tres Igual me renta tirar esto A tirar la pistola No creo que encuentre aquí munición de pistola Y la musiquita está aquí Y la musiquita está aquí Un poco rara ¿No? Un tío Vale Pues aquí tiene que estar algo Yo creo que lo reviento con el battery No es que no le da tiempo Ni a hacer aparecer los bichos Vaya Vale Nos tiraremos esta Ok Pues bien Supongo Así con esta En vez de la verde Entramos al azul Por ejemplo Antes hemos entrado a la verde Si no me equivoco Con el otro tío O sea Cada uno es como que tiene su historia diferente Y su final Vale O sea Esta lo que estaba buscando Era su hija Curioso Ah Hostia No me jodas Que hay otro boss Eh A ver Quizá vamos a ir un poco justos Pero Yo creo que puedo hacerlo Bueno Igual no Igual no tengo armas 3x3 Me lo hago Odas Que quitaba 9 No he mirado De hecho creo que te hace insta kill Si no matas a los bichos pequeños Ah vale Me carga aquí Es que me da justa Con las armas que tengo Me da justa para acabar el boss Tal cual Por eso tengo que ver Si me lo puedo tanquear o no No hace 0 Ah vale Estos hacen 6 de daño Vale Es lo que me ha matado Los Que gracios estos Pero es que necesito pegarle a este Tengo 3 balas Solo ¿Puedo ser que me haya matado Mi probella granada o me han matado los bichos? Me habrán matado los bichos al haber usado la granada, quizá. Hostia, es que... va a estar complicado esto. Quizá me merece la pena sacar primero cartas antes de pegarle. Y ahora con la granada pegarle. Vale, entonces ahora cojo... Me como esto. Pillo la granada. Vale, no les hago daño a ellos. Tengo que tirarle la granada... digamos a los bichos, ¿no? Voy a suicidarme. O sea, si saco la granada y le tiro la granada a los bichos, yo creo que le puedo rusear luego. Creo. Bueno, el problema es que tienen distribuciones diferentes. A ver, si tiro una granada aquí... Además, estos no hacen casi daño. Hostia, pues quizá... A estos me los puedo tanquear. Yo creo que sí. Está puesto. Y ahora si tiro aquí, por ejemplo, lo tiro una granada. Vale, me quito a eso de encima. Ahora me tiro... el frasco de comida. Y así me lo voy a tanquear también. Creo que ahora lo tengo, creo. Vale, si tiro la granada... a este... No le hago daño al de abajo, ok. Pero en principio... Estamos bien porque me cubro y ya está. Vale, es lo que os he dicho. Como me he guardado los mediques, esos que hemos pillado un huevo antes, al guardármelo simplemente necesitaba armas para poder hacerlo. Ves, aquí en el boss este, por ejemplo, sí que tienes que pensar un poco más cómo hacer las cosas. No puedes ir tan a lo loco, quizá. Pero al final es eso, es un poco random, porque yo sé que hay... Yo sé que hay una granada, entonces lo único que tengo que hacer es esperar a que salgan los enemigos juntos, ¿no? Digamos. Pero, bueno, o sea... No sé. Quizá este ha sido un poco menos random que el otro, porque en el primer vídeo, el primer personaje sí que fue demasiado random, ¿eh? Para mi gusto, yo diría. De hecho, hice un huevo de reintentos. Vale, este es como el policía, ¿no? Esta es la militar y este es el científico. Ok, vale, pues nada, vamos a dejarlo por aquí, aunque se quede un poco más corto. Así en el siguiente vídeo hacemos el siguiente personaje y ya está. Y dejamos en tres vídeos los tres personajes y damos por acabada la serie. Este me... No sé, me ha gustado más, ¿eh? Me ha gustado bastante más este personaje porque es como que no afecta tanto que sea todo aleatorio como con el otro, porque como tienen munición y tienen bastantes granadas, tienes un montón de llaves para entrar a gasolineras, un montón de medikids, como que puedes gestionar mejor quizá tu inventario. Así que nada, gente, vamos a dejarlo por aquí. Dale like si se os da el vídeo. Suscríbete si queréis ver más y nos vemos en el próximo vídeo.